Yo lo veo al salir de clases y en el recreo He tratado de llamar su atención cada vez que lo encuentro Pero él no se fija en mí, ni en la rabia que esto sea así Yo sé bien que él nunca va a enamorarse y yo quiero agradarle Con un poquito de suerte se enamorará, con un poquito de suerte y nada más Con un poquito de suerte lo conquistaré, con un poquito de suerte lo lograré He pensado cómo voy a lograrlo noche tras noche Y suspiro cada vez que lo veo en el transporte Pero él no se fija en mí, ni en la rabia que esto sea así Yo sé bien que él nunca va a enamorarse y yo quiero agradarle Con un poquito de suerte se enamorará, con un poquito de suerte y nada más Con un poquito de suerte lo conquistaré, con un poquito de suerte Lo lograré con un poquito de suerte se enamorará, con un poquito de suerte y nada más Con un poquito de suerte lo conquistaré, con un poquito de suerte Lo lograré con un poquito de suerte se enamorará, con un poquito de suerte Lo lograré con un poquito de suerte, con un poquito de suerte Pero suerte longthrar tiene que el lugar de suerte Suerte lo hierarchy suerte en los cuales son esas lo legables